Esto sí que es preocupante. Montero no descarta ya que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos como pide Aragonés. Atención a esta noticia porque esto sí que es muy preocupante. Vamos a ver el vídeo. Condonación de la deuda o la asunción de la deuda por parte del Estado en la parte de comunidades autónomas que corresponda una ley. Y la ley conllevará todos los instrumentos, es decir, conllevará la fórmula en la que se realizará, la manera, la periodificación, porque ustedes saben que esto es una deuda que está viva en las comunidades autónomas y que se soporta en la gran parte por el FLAB. Pero hay otras comunidades autónomas que no tienen FLAB y que también serán tributarias de esta cuestión. Así que eso lo vamos a llevar en una ley específica cuando tengamos consensuado con el conjunto de los territorios la metodología que, como siempre decimos, será aplicable la misma a todas las comunidades autónomas. Será aplicable en la medida en la que, como siempre dijimos, lo que se haga con Cataluña se hará con el resto, más allá de que haya menú a la carta y de que puedan elegir una fórmula u otra dependiendo lo que más le interese a cada uno. En relación con, yo me pronuncié con la propuesta que ha hecho la Generalitat de Cataluña y el señor Aragonés, respecto a su modelo de financiación, lo dije con mucha claridad, el modelo de financiación que impulse el Gobierno de España estará fundamentado en los recursos que tienen que tener todas las comunidades autónomas, que dispongan las comunidades autónomas, para prestar servicios de calidad en todo el territorio. Amigos, esto parece un esque de señor Mota directamente, si no fuera por la gravedad que tiene. A ver, ¿se han dado cuenta cuando dice, Cataluña va a tener la misma financiación que el resto de comunidades autónomas? Y se toca la nariz, o sea, sabe que está mintiendo. Pero imagínense, porque ya le ha dicho el señor Adanero, que el Partido Socialista es capaz de hacer presidente al señor Puigdemont. Ojo, si le hace presidente al señor Puigdemont y le da el famoso cupo y que recaude en todos los impuestos, pues entonces ustedes, como ciudadanos de bien, pues no querrán a mejor que un producto que se fabrica en Cataluña y que la empresa social está en Cataluña, pues su IVA vaya directamente para que lo gestione el señor Puigdemont y no dé otro golpe de Estado. Claro, es que vamos a ver, porque esto de las balanzas fiscales que tiene Cataluña es de chiste. Dice, sí, es que mis empresas, pues lógicamente ganan mucho dinero y están aquí, en Cataluña, ya, ya, pero es que lo venden en el resto de España. Señor Paz, claro, si jugamos a esto, podemos jugar también a decir, oiga, yo no compro un producto que vaya sus impuestos a Cataluña y a manos de Puigdemont para que haya un golpe de Estado, que sería otra opción también para el ciudadano. El ciudadano tiene que rebelarse contra esta mafia, que esto ya es una mafia abiertamente. Toda la cuestión de la independencia, en el caso catalán y en otros también, está el dinero. Lo que quieren, muchos realmente no quieren ni que llegue esa independencia, pero sí quieren el control del 100% de la financiación de su reino de taifas, de su región, de su comunidad autónoma. Ahora nos habla la ministra de la condonación de una deuda, que lo que le estarían robando es el dinero al resto de los españoles. Y al final lo que va a pasar es lo que sucedió con la concesión de los estatutos de autonomía. Al renglón seguido lo va a querer Galicia, lo va a querer Andalucía, etcétera, etcétera. Al final se está yendo a pasos agigantados hacia un Estado federal. Una cosa anormal en la historia, en donde no se ha dado nunca, no me viene ningún caso a la cabeza, en donde un Estado central se haya luego dividido en federal. Al revés, si ha sucedido. Y lo que me preguntas de las comunidades autónomas, al final lo que ha sucedido con estas comunidades autónomas es la separación, el enfrentamiento entre españoles. Eso es lo que ha producido la existencia de estas comunidades autónomas, porque la medida que pudieran tomar muchos españoles, que tú hablas de no comprar determinados productos con toda la razón del mundo, no faltos de razón porque ese dinero iría a sufragar golpes de Estado, o que simplemente no les da la gana que haya unos privilegios, que haya unos derechos privados, que unos españoles vivan mejor que otros, no se sabe muy bien por qué, lo que vendría a ahondar serían esas diferencias entre los españoles que han provocado esas comunidades autónomas y esos gobiernos que han concedido a unas partes de España unos privilegios que nos tendrían que explicar por qué los tienen y otros no.